Menudo desayuno tan delicioso. Gracias a todos los sársimas que han colaborado en la producción y la presentación. Me alegro de que te haya gustado, cielo. Y ahora las noticias. ¿Cómo es posible? Vive tu sueño. ¿Pero cómo es posible? Hay malas noticias, hijo. ¿Qué pasa, Doruk? Que estamos acabados. Dime, Doruk. ¿Has visto la prensa? No, acabo de salir de la ducha. ¿Por qué? Deja lo que estés haciendo. Mira el periódico y luego llámame. ¿Qué está pasando? A ver, decidme, ¿cómo voy a mirar a Murad a la cara ahora? ¿Qué hago con todo lo que le habéis contado? Podríais haber inventado otra cosa. Primero Murad y ahora vosotras me vais a volver loca. Ya sabemos que tienes razón en todo lo que dices, querida amiga, pero lo que pasó, pasó. Vale, parad. Lo resolveremos de un modo u otro. Sé que lo haremos, por Dios. Ya que vais a resolverlo todo, probad también con Murad. Porque nada de lo que me dice tiene sentido. Reino, creo que lo estás pagando con nosotras cuando en realidad con quien estás tremendamente enfadada es con Murad. No está claro si está enfadada con nosotras o con él. Pero bueno, ¿ahora vas tú y lo pagas conmigo? No puede ser. Tienes razón, no puede ser, pero ya ha pasado, por favor, créeme. No queríamos que la cosa saliera así. No me refiero a eso. ¿Qué? Ahí no hay nada. ¿Ahora tienes alucinaciones? Nos han robado. ¿Qué han robado? La idea de la publicidad para el concepto de marca la han robado. Ese era nuestro cartel de anuncio. Han copiado hasta el eslogan. Vengo de mi antigua agencia. Y me han dado una explicación que pensamos del mismo modo. Espera un segundo. ¿Qué dices? ¿Tu antigua agencia te robó el concepto? Sí, estaba en mi currículum. ¿Y cómo puedo saber que no se lo enviaste tú? ¿Por qué Abraham no hace esas cosas? ¿Entonces tenemos solo suposiciones? No me tarjayate en esto. El problema lo tiene conmigo. Yo decido con quién hablo y espero... ...que puedas demostrar tu inocencia. Almémonos, por favor. ¿Tienes algún problema con Sartre o conmigo, eh? Esa es la cuestión. No tengo ningún problema con usted. Y menos después de que fuera tan amable de ofrecerme trabajo. Demuéstralo. ¿Cuánto tiempo tengo? No te harás. Siempre ha empatado al ver el anuncio en la prensa. Por favor, haz algo. ¡Ašk laftan anlamaz! ¡Gracias!